¿Cómo se ha desempeñado en nuestro Consejo Municipal? Simón Molina es una persona que desde muy joven se interesó en los procesos políticos y sociales de Medellín. Desde que estaba en la universidad empecé a recorrerme la ciudad, a participar de esos procesos y me enamoré de lo público, me enamoré de poder trabajar por las personas, de aportar desde las instancias gubernamentales un granito de arena para contribuir a tener una mejor Medellín. Mi padre, Juan Ramiro Molina, un administrador de empresas de AFIT, quien me enseñó muchas cosas desde muy niño, especialmente me inculcó una cosa muy linda que fue que siempre me dijo que si yo quería tener amigos en la vida tuviera un balón de fútbol. Y él fue quien me enseñó ese amor por el fútbol y que fue vital en el desarrollo juvenil mío, que aún en mi vida sigue presente. El fútbol para mí es un espacio no solamente de recreación y deporte, sino algo muy íntimo en mi vida, porque el fútbol me ha dado mis mejores amigos, me ha enseñado muchas cosas, el trabajo en equipo, la responsabilidad, y fue para mí esa una gran enseñanza de mi padre. Mi madre, Luz Ángela Gómez, una abogada de la Universidad de Antioquia, de la cual aprendí los valores de la honestidad, de la solidaridad, del amor por la familia. Mi madre ha sido mi ejemplo, una mujer muy luchadora, trabajadora, que fue quien fue la gran responsable de mi formación y de todo lo que yo soy hoy como hombre. Para mí ser hijo único nunca fue difícil porque yo siempre crecí rodeado de muchos amigos, sobre todo mi infancia en Yarumal, en mi casa, por ejemplo, había una cancha de fútbol. Entonces nosotros salíamos del colegio a estudiar y todos los amiguitos se iban conmigo para mi casa a hacer las tareas y luego a jugar fútbol, así que yo tuve una juventud muy rodeada de gente, de amigos, eso me ha permitido haber construido unos lazos muy fuertes de amistad. Tengo amigos muy especiales desde esa época, con los que aún tengo mucha relación. Tengo una novia muy querida con la que tengo una relación muy especial, muy bonita. Ella llegó en un momento de mi vida muy importante, me ayudó mucho en todo el proceso de la campaña y ella es muy importante para mí porque me ayuda a tener una mirada muy diferente de las cosas. Yo siempre le pongo una mirada más política, más, digamos, desde lo profesional y ella de pronto a veces me da una mirada más desde afuera, más abstracta un poco y me ayuda mucho a tomar decisiones. Yarumal es un municipio al cual yo quiero mucho y que marcó mi vida de manera definitiva, mi llegada a vivir allá. Yo tuve muchos cambios en mi vida, por eso yo estudiaba en el Colegio Alemán de Medellín. Llegué a estudiar el último año de primaria a una escuela pública, lo cual fue un contraste bastante fuerte. Me enseñó a entender que en la vida había personas con muchas condiciones sociales y económicas diferentes. Me enseñó a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Y para mí ese fue un cambio muy importante en mi vida. Y Yarumal es donde tengo mis amigos, fue donde crecí, fue donde aprendí a querer esta tierra antioqueña. Allá también fue mi paso por el seminario de misiones extranjeras de Yarumal, donde tuve un paso muy importante, tuve mucha cercanía con todo el tema religioso. Y yo creo que eso me acabó de dar una formación en valores muy fuerte y muy sólida y que me ha marcado mucho para todo el desarrollo de mi vida profesional especialmente. De manera constante he estado siempre en un proceso educativo. A mí me gusta estudiar, me gusta formarme. Únicamente tuve un receso durante un tiempo, que fue un tiempo que me dediqué al fútbol ya de manera definitiva. Jugué en el Once Caldas durante dos años. Y digamos durante ese tiempo pues yo no asistí a la universidad. De ahí en adelante cuando ya volví nuevamente a la universidad a hacer mi formación en pregrado, terminé la universidad inmediatamente, empecé a hacer mi especialización. Cuando terminé seguido otros procesos formativos, he hecho diplomados y actualmente adelanto un doctorado en ciencias políticas. He tenido un poco de historia política en mi familia, en mi familia materna especialmente. Un hermano de mi abuelo fue senador de la república, por el lado de mi familia paterna, Jorge Molina, quien fue alcalde cívico de la ciudad de Medellín, un hombre muy reconocido y muy prestigioso en esta ciudad. Yo creo que todo eso uno lo va trayendo en la sangre. Mi madre fue concejal de Yarumal. Así que yo crecí siempre muy cerca del mundo público, del escenario público. Y más adelante me vinculé siempre a los procesos políticos del presidente Uribe. Desde que yo estaba en la universidad fui coordinador, hice parte de sus equipos de jóvenes. Y desde ese momento yo dije y tomé la decisión de que mi vida iba a estar encaminada hacia el sector público, hacia trabajar en el sector gubernamental, porque es desde ahí verdaderamente desde donde uno podía hacer acciones para cambiar y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y desde ese momento yo tuve como un clic interno que me dijo Simón, su vida va por este lado, este va a ser su camino. Y desde ese momento, hace ya bastantes años que estoy metido en esto, he trabajado mucho en el sector público, en diferentes entidades, en empresas públicas de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín. He tenido cargos técnicos, cargos directivos, y eso me ayudó a tener una mirada muy completa de lo que es la ciudad, de sus problemáticas, y por eso creo que hoy desde el consejo puedo hacer una muy buena labor por los temas que más me interesan. Y luego el futuro en la política es bastante incierto, uno cada momento hay que ir tomando las decisiones de hacia dónde uno quiere seguir, me gustaría hacer un tiempo más en el consejo de la ciudad y luego mirar otros horizontes del Congreso de la República, o por qué no en algún momento buscarse al alcalde de Medellín. En fin, eso el tiempo un poco luego lo dirá. Álvaro Uribe para mí ha sido un referente muy importante. Creo que ha marcado su liderazgo y su forma de gobernar a toda nuestra generación, pero particularmente yo al presidente Uribe lo defino en una palabra, para mí él es un genio.